Los recientes resultados de la máquina han hecho que la mayoría de los aficionados volteen a ver a Ricardo Peláez como el nuevo mesías en el fútbol mexicano pues los recientes fichajes han dado frutos en el azul. Ahora hasta Martinoli lo quiere para el triajua. A través de su cuenta oficial de Twitter, el famoso narrador de Azteca colocó un mensaje en el que señaló que le gustaría que el exjugador de la selección mexicana estuviera dentro de la FMF.La buena planeación estratégica que posee el director deportivo de Cruz Azul es motivo de envidia por parte de los demás clubes. Sin embargo, ante ese mensaje de Christian en sus redes, la afición celeste se niega a soltarlo hasta que los haga campeones jajas y respondieron los celestes. Las lesiones que destrozaron la carrera a estos grandes jugadores. Fuente, Copa 90.